Un éxito ha resultado el uso del muelle Asimar S.A. Puerto Quintero para el servicio de cabotaje a Isla de Pascua iniciado el año pasado. Así lo corroboran las operaciones del buque Saint-Brandon, que a principios de agosto realizó su quinto embarque de mercaderías con destino a Rapa Nui. Bueno, nosotros abastecimos a la isla con todo tipo de carga, con mercadería, con gas, harina, material de construcción, vehículos, con todo lo que la isla, la gente que nos dan para darle nuestro servicio. Bueno, la gente está muy contenta por este servicio que estamos otorgando nosotros y cada vez mejorar y cada vez realizar, ir mejorando siempre nuestro servicio hacia la isla. En este sentido, ¿qué papel ha jugado el muelle Asimar hasta el momento? Bueno, el muelle nos ha apoyado harto. Estamos trabajando con ellos desde que partimos con este proyecto. Hemos hecho todos los embarques en este puerto, en este muelle Asimar. El trato ha sido súper bueno, directo. Nos han apoyado en todo lo que puedan. Y quiero agradecerle también a ellos porque nos han brindado un apoyo y contentos. Pero al otro lado de la ruta la cosa no es tan fácil, porque en Isla de Pascua no se cuenta con un muelle para realizar las descargas, las que deben efectuarse mediante transportos a embarcaciones menores. Como ustedes no saben, bueno, en la isla nosotros no tenemos un muelle donde poder atracar como acá, como en Quintero, para poder cargar o descargar. Allá se hace a través de Barcaza. Es una maniobra muy complicada y nos pidieron esta empresa de tratar de mejorar la grúa porque corría mucho riesgo para todos nosotros y para su gente. Para facilitar las descargas hacia la isla, el Saint Brandan fue equipado con una nueva grúa de mayor versatilidad. Pero la verdadera solución es la construcción de un terminal portuario con un muelle para Rapanui, proyecto de antigua data, pero que nunca se ha concretado. Necesitamos un puerto en Rapanui porque estamos trabajando a un sistema muy antiguo y muy peligroso. Este es una vieja aspiración. Sí, correcto, es una vieja aspiración nuestra. Y respecto de la Polinesia Francesa, ¿cómo andamos en esto? La Polinesia Francesa anda mucho, ya mucho adelanto, mucho más adelante que nosotros. Ellos van mucho más adelante que nosotros, pero nosotros, nuestra meta es que a corto plazo ojalá el gobierno escuche y nos pueda aportar o apoyar con un puerto para Rapanui. A esto se suma la necesidad de una mayor flexibilidad para los trámites de embarque. ¿Faltaría flexibilizar trámites? ¿Qué tipo de apoyo? Agilizar más que nada trámites, porque igual hay hartos trámites que nosotros tampoco no podemos pasar a llevar porque hay reglas y régimen, pero más que nada agilizar. Agilizar nosotros una nave parada en día a nosotros nos cuesta mucho. Perdimos muchos días, al final que pierde acá en la gente, en la isla, en el pueblo, el pueblo el que está perdiendo, porque el pueblo en este momento nosotros estamos aquí tratando de poder cargar para irnos con la mercadería y la isla está desabastecida. Roberto Araqui nos cuenta que debido a estas dificultades, varias veces ha estado a punto de dejar este negocio. La verdad nosotros entramos a este rubro, porque nosotros somos empresarios de la isla, entramos a este rubro para apoyar a la isla, para apoyar el tema de abastecimiento, que en este momento estamos con problemas de abastecimiento y hemos tenido muchos problemas, incluso hemos pensado de dar un paso al lado con este proyecto, pero como nosotros somos de la isla, nuestra idea es como se llama, es abastecer la isla, apoyar a la isla, a nuestra gente, nosotros estamos muy aislados y lo que pedimos, bueno, al gobierno, a la armada, por favor, es que más comprensión, un poco más de apoyo para, no solo para nosotros como armadores, para todos los armadores que trabajan para la isla, porque para la isla es muy complicado por tema de clima, por tema de que no hay un muelle en la isla, es muy complicado un negocio porque uno no sabe cuánto se va a demorar en efectuar estos viajes, porque uno va para allá o la última vez estuvimos 30 días esperando que el mar estuviera bueno para poder descargar. Así que pido nosotros como Rapanui, como armador, al gobierno, a la armada, que nos puedan ayudar y para poder seguir concretando este negocio y a la vez también esta, como te digo, patria con la isla y abastecimiento a nuestra isla. Cabe destacar que los cinco embarques realizados a la fecha por el San Brandán se han transportado un total de 10.000 metros cúbicos de carga, equivalente a aproximadamente unas 5.000 toneladas, con vehículos, combustible y otras mercaderías y pertrechos que resultan vitales para el abastecimiento de Isla de Pascua.